Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de daviduiza.com. Bienvenido a una nueva clase del curso de herramientas 2.0. En el día de hoy vamos a ver cómo funciona o qué es esta herramienta llamada Pet Cloud Transfer. Básicamente, te lo explico, es una página web que nos va a permitir enviar archivos pesados, pero no archivos pesados de máximo 2 GB como estamos acostumbrados, sino máximo 5 GB. Esto es una gran ventaja, yo hace un tiempo, ya hace un año o dos años, creé este vídeo que se llama ¿Cómo enviar archivos pesados con WeTransfer? Justo aquí entras a WeTransfer y te enseño en este vídeo paso a paso a enviar archivos pesados, pero este vídeo ya está obsoleto, ¿por qué? Porque hay una herramienta que es mejor. ¿Cuál? Pues esta que te vengo a presentar hoy, se llama Pet Cloud Transfer. Si abrimos la página web, básicamente vas a poder enviar archivos que pesen hasta 5 GB y además se lo podrás enviar sin registro a la persona que tú quieras y los podrás encriptar. Es decir, que solo la persona que tenga la contraseña que nosotros pongamos aquí pues podrá ver esos archivos que nosotros les enviamos. Además, esta plataforma pues enviará un mensaje de correo electrónico a la persona que tú le envíes esos archivos y a ti también te enviará un mensaje de correo electrónico, ¿vale? Diciéndote que esa persona ya ha recibido los archivos y también que esa persona ya ha abierto los archivos. O sea, tú sabrás que esa persona pues ya, bueno, ya le ha llegado el contenido y además que lo ha abierto, ¿vale? Bueno, como siempre, antes de empezar a explicarte los detalles de este tutorial, pues te invito a echarle un vistazo a mi página de YouTube, ¿vale? Si todavía no estás suscrito, pues te invito a hacerlo. Es muy sencillo, le das al botoncito rojo y activas las notificaciones dándole la campanita. Es totalmente gratuito, lo haces una sola vez, después le damos a guardar y así cada vez que yo publico un nuevo vídeo, pues a ti te llega una notificación, ¿vale? Si el vídeo te gusta, pues no olvides darle me gusta porque así a mí me motiva a seguir creando vídeos de esta temática, ¿vale? Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia, pues debajo de los comentarios me la dejas y si las he contestado, pues encantado de responderte, ¿de acuerdo? Bueno, venga, vamos ya con el tutorial de hoy. Vamos a cerrar esta pestañita, esta pestañita. ¿Cómo funciona? Bueno, tú en Google tienes que escribir P Cloud Transfer, ¿vale? Te voy a dejar el enlace también debajo del vídeo. Se llama P Cloud Transfer. Lo ponemos ahí en Google y es la primera página. Pues nada, la abrimos y a ver cómo funciona. Vamos a cerrar aquí. Vale, entonces, es muy sencillo. Dice, está en inglés, pero creo que se entiende, ¿no? Enviar a... ¿A quién vas a enviar tú esto? Bueno, yo aquí tengo abiertas dos pestañitas con dos correos electrónicos diferentes, ¿vale? La de la cara sonriente y luego este. Bien, pues yo se lo voy a enviar a este de aquí que pone D. Y este correo se llama... Es un correo... Uy, perdona. Es un correo de pruebas que se llama DavidIbiza2016.gmail.com. Vale, pues nada, vamos a escribirlo aquí. DavidIbiza2016.gmail.com. Y ¿quién envía? Pues envía DavidIbizaTest.gmail.com. Que es este correo que tengo aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué mensaje? Pues nada, podemos enviarle los archivos, las fotos... Las fotos de la boda del tío Pepe. Yo qué sé, cualquier tontería, ¿vale? Ahí estamos. Bien, y ahora tendríamos que añadir los archivos que queremos enviar. Pues nada, clicamos aquí. ¿Eh? Clicamos aquí. Y elegimos. Bueno, yo me voy a ir a descargas y voy a elegir, pues... Puedes añadir cualquier archivo, ¿no? Yo voy a añadir, pues... Unas fotos cualquiera, ¿no? Pues añades esta... Presionas el control del teclado, lo mantienes presionado, la tecla control, que está abajo a la izquierda, la mantienes presionada y clicas en cada uno de los elementos que quieres añadir. Perfecto, ¿vale? Y luego sueltas la tecla control. Y por último le damos aquí a abrir. Y se han añadido cuatro fotos. Vamos. Muy bien. Antes de darle a enviar archivo, lo que vamos a hacer es encriptarlo, ¿vale? Bien. Y aquí nos dice, venga, ponle una contraseña. Pues la contraseña vamos a ponerle, yo qué sé, se va... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está. Repetimos contraseña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Y vamos a activar la encriptación. Vale. Entonces ya, digamos, esto ya está encriptado. Ves que ha cambiado el color. Y nada, vamos a darle a enviar archivos. Esto no tiene más. Se están transferiendo. 59%, 77%, 100%. Esto va rapidito porque como son cuatro fotos, ¿vale? Dice, la encriptación se ha completado. Y tú recibirás un email cuando el destinatario abra esos archivos. Perfecto. Y aquí, pues, podríamos enviar más archivos. Vale. Ahora vamos a repasar los correos. Vamos a venirnos aquí para que veas lo que sale. Fíjate. Dice, tú has enviado correctamente... Este es el correo, el David Ibiza Test, ¿vale? Dice, has enviado correctamente archivos por vía de WeTransfer, ¿vale? Y aquí puedes ver los detalles, ¿vale? Dice, tú enviaste correctamente cuatro archivos encriptados a davidiviza2016.com. Vale. Pues vámonos aquí. Y aquí tenemos a David Ibiza 2016. Y clicamos y tenemos otro correo que dice, esta es la persona que ha recibido esos archivos. Dice que David Ibiza Test te ha enviado algunos archivos encriptados. Vamos a clicarlo. Clicamos y te dice, bueno, te ha enviado cuatro archivos encriptados. Vale. Aquí en ningún momento sale la contraseña. Vamos a descargarlos clicándole aquí el botón de Download. Y ahora te dice, oye, pon la contraseña. Se supone que yo te la he tenido que enviar antes, pues, por algún WhatsApp, por Facebook o lo que sea. Vale. Entonces, si yo no pongo la contraseña, tú no te descargas los archivos. Pero ahora voy a poner, como la sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea, más seguridad imposible, ¿eh? Y Show Files. Enséñame los archivos. Vale. O sea, ya lo hemos desencriptado y ahora ya podríamos descargarlo todo en un zip. Clicamos aquí en un zip. Vale. Perfecto. ¿Dónde lo queremos descargar? Vale. Lo voy a descargar aquí en Vídeos, que no tengo nada. Y clico aquí donde pone Guardar. Tú ya eliges donde quieras. Vale. Ahora este archivo está comprimido. Vamos a descomprimirlo. ¿Cómo lo descomprimimos? Bueno, primero vamos a localizarlo, ¿eh? Botón derecho aquí, Mostrar en carpeta. Y aquí lo tenemos localizado, que está, lógicamente, en Vídeos. Ahora tenemos que descomprimirlo. Lo vamos a hacer con el programa WinRAR. Si no sabes cómo utilizar este programa de descomprimación WinRAR, debajo de la descripción del vídeo te voy a dejar un tutorial, que ya hice hace un tiempo, pero que sirve totalmente hoy, de cómo se descomprimen y se comprimen archivos. ¿De acuerdo? Vale. También te lo dejaré aquí arriba, a la derecha, en una anotación y en la descripción del vídeo. Bueno, le doy botón derecho del ratón encima del archivo y le damos en el cuarto librito. Un librito, dos, tres y cuarto librito. Pues nada, clicamos ahí. Se nos abre una nueva carpeta y ahí, pues, tenemos los archivos, que eran cuatro fotos que yo había añadido. Vale, vamos a repasar los correos una vez que yo ya lo he abierto. Vamos a repasar el correo y veremos que aquí, en el correo que hemos utilizado de original, ¿no? Te ha llegado otro correo y te avisa de que los archivos encriptados que tú habías enviado fueron descargados. O sea, que ya se han descargados, la persona ya los ha recibido. Entonces tú ya te quedas tranquilo o tranquila de que esos archivos pues ya se han visualizado. Y bueno, pues yo creo que ya está, ¿eh? Ya esto es una herramienta bastante sencillita. Creo que ya esto es todo lo que te tenía que contar. Si quieres ver más herramientas, pues, similares a esta, te invito a que en mi página web www.adavitiviza.com entras aquí al curso de herramientas 2.0 y hay un montón de herramientas que seguro que te van a venir muy bien y que quizás no conocías, ¿vale? Échale un vistazo porque ya hay bastantes publicadas y está súper bien. Y luego, además, pues, bueno, échale un vistazo a mi página web que también hay un montón de cursos que creo que pueden ser de mucho interés para ti, como Google Fotos, Google Drive, aprender a hacer página web o si tienes conocimientos básicos de informática, el curso de informática 1, informática 2, bueno, curso de Gmail, ¿de acuerdo? Si tienes alguna sugerencia, pues, clica aquí donde pones sugerencia de cursos y me envías el curso que te gustaría que yo preparara. Luego, no te pides también que estoy preparando la zona premium y para la gente que se apunte aquí, que deje su correo y su nombre, pues, tendrá la opción de un descuento del 50% cuando abra la zona premium. Creo que será a mediados de septiembre, ¿vale? La estoy preparando, estoy creando contenido de calidad, estoy haciendo estos cursos y otros y, bueno, nada, simplemente que si pones tu nombre y tu correo electrónico, pues, estarás en esa lista que te costará, mientras mantenga la suscripción a los cursos, pues, la mitad de su precio normal. Es decir, 5 euros. Solo por apuntarte, cuando ya la abra, pues, te costará 5 euros siempre, ya te digo, mientras mantenga la suscripción a los cursos. Y, bueno, pues, hasta aquí el día de hoy. Espero que pases un día con no mucho calor porque aquí en España nos estamos asando. Por lo menos yo aquí en Ibiza. Madre mía, qué calor que hace. Y, nada, que tengas un muy buen día, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao. Chao.